¿Qué es la producción audiovisual? Para la gente que asumo quiere adentrarse por primera vez a este mundo. Estamos con María Fernanda Rada, ella es cineasta boliviana y nos visita el día de hoy para hablarnos precisamente acerca de este curso taller de historia del cine y apreciación cinematográfica. María Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por el espacio. Nosotros realmente reconocemos que apoyen al arte y a la cultura, ¿no? Y estamos armando un curso de cine que va a ser intensivo del 15 al 31 de enero y, bueno, lo vamos a hacer en el teleférico. Ya, eso no dio mala atención. A ver, contame desde un principio, ¿por qué dedicarse al cine? ¿Cuál es su trabajo? ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto? ¿Dónde has estudiado? Para que la gente te conozca un poco. Bueno, sí, ya. Yo soy boliviana, soy de La Paz y me fui a estudiar a Uruguay el año 2010. Estudié comunicación audiovisual con especialización en cine. Posteriormente hice un técnico en edición audiovisual y, bueno, hemos fundado ahí Nuna Producciones, que, bueno, significa en el idioma de nuestros pueblos, Nuna significa alma. Y creo que es lo que toda película tiene que tener, ¿no? Tiene que tener sentimiento, tiene que tener pasión, tiene que tener una esencia. Entonces, la llamamos de esa forma. Y también porque el alma trabaja sin fronteras y esa fue la propuesta y es la propuesta que tenemos. Nosotros juntamos artistas de distintos países para promover expresiones culturales y artísticas en la región. Muy bien. Producciones tuyas que la gente pueda buscar, sobre todo en internet, en las redes sociales, en YouTube, etc. Bueno, nos pueden seguir en la página de Facebook, que es Nuna Producciones. También nos pueden seguir por Instagram, que es Nuna. Y, bueno, tenemos un canal de YouTube también, ¿no? Como realizadora audiovisual he sido productora de un cortometraje uruguayo que se llama Intervalo, un cortometraje de ficción. Y también he sido directora de un documental sobre la Asamblea Constituyente en Bolivia, un documental que se llama Marcha a Marcha, que fue estrenado el año 2016 en La Paz, en El Alto, en Santa Cruz, en Potosí, en Sucre. Y que también lo hemos llevado a los barrios bolivianos en Argentina, lo hemos presentado en Uruguay, lo hemos presentado a Paraguay. Y precisamente gracias a esta iniciativa que es nuestra productora, ¿no?, de unir artistas de toda la región. ...cuál nos permite consolidar proyectos en distintos espacios más allá de las fronteras. Si yo quiero ver este documental, lo encuentro... ...en YouTube, ¿no? Sí, sí, está. Marcha a Marcha, una película sobre... ...la Asamblea Constituyente. Muy bien, y ahora llegas a dar este taller... ...que por lo que entiendo, bueno, por lo que leo acá, Historia del Cine y Apreciación... ...comatográfica, vamos a mostrar el bandercito para que la gente pueda verlo de cerca. ...asumo que es de introducción, es un curso introductor... ...seguramente para las personas que quieren dedicarse a esto. Contame un poco. Sí, es un curso que quiere lograr una aproximación hacia lo que es la historia del cine... ...hacia distintas... ...vanguardias artísticas que surgieron dentro del mundo del cine, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de todo, es como decimos, es un picotear de todo lado... ...vamos a ver, por ejemplo, la fundación de Hollywood, ¿no? Hollywood, si bien hoy es una gran empresa, comienza como una unión de distintos artistas... ...que querían trabajar de forma independiente y escapar de monopolios económicos, ¿no? Después vamos a ver algo de cine alemán, vamos a ver todo lo que fue el expresionismo alemán... ...como una reacción a la crisis económica y a la guerra... ...vamos a ver lo que fue el cine de propaganda nazi, también lo vamos a analizar... ...después vamos a ver lo que fue el cine soviético, el cine durante una revolución proletaria... ...y posteriormente también la censura estalinista que surge en ese periodo... ...vamos a ver, bueno, cine italiano, todo el cine que surge, el neorrealismo que surge posterior al fascismo en Italia, ¿no? Vamos a ver la nouvelle vague francesa, ¿no? Y vamos a ver también todo este anhelo de libertad, de escapar del mercado... ...que también aparece dentro de la historia como el mayo francés, ¿no? Y vamos a ver nuevo cine latinoamericano, ¿no? Vamos a ver nuestra consolidación como región y valorar lo que también es nuestro... ...entonces como que es como una visita por el cine independiente de distintos lugares del mundo. Muy bien, pregunta importante, ¿este curso tiene alguna parte práctica? ¿Se les va a enseñar a las personas a manejar de alguna forma por lo menos el guión o la estructura de una película... ...o es un curso introductorio para que la gente conozca la historia del cine? Es un curso introductorio para que la gente conozca la historia del cine... ...pero también va a haber una práctica que es la de observar el cine desde un punto de vista crítico... ...y desde un punto de vista analítico a los contenidos... ...y siempre tomando en cuenta la relación entre que el cine que surge dentro de una sociedad... ...tiene una estrecha relación con el momento histórico en el que está puesto, ¿no? ...entonces vamos a trabajar esa perspectiva y obviamente esa practicidad de analizar los films... ...o de analizar el film o de analizar los contenidos cinematográficos es algo práctico... ...entonces sí vemos que es un curso teórico práctico y además vamos a recuperar libros de Luis Espinal sobre la historia del cine... ...y eso nos parece fundamental porque capaz Luis Espinal es una persona que se conoce demasiado... ...desde su perfil de luchador social y muy poco de cineasta... ...y hemos tenido la suerte de poder encontrar gracias al compañero Javier Albo... ...mucha bibliografía de Luis Espinal y obviamente este material se va a trabajar dentro de este curso. Cuando me hablas en plural, ¿este curso no solamente lo vas a dar tú? ¿Van a haber otros expositores, otras personas? En esta oportunidad voy a estar yo exponiendo esto, pero es importante decir que hemos armado este curso... ...entre distintos, entre distintas personas, ¿no? que somos del rubro del cine... ...entonces hubo gente de Uruguay, hubo gente de Paraguay que participó haciendo este programa... ...y bueno, cada uno lo lleva a su región, en mi caso lo estoy trayendo a La Paz... ...como me dicen, estás jugando en tu propia cancha... ...con temáticas bolivianas... ...sí, sí, con temáticas... ...claro, yo creo que esto de revisar la bibliografía de Luis Espinal... ...porque Luis Espinal es también parte de la historia de Bolivia... ...pues si bien fue español, es parte de nuestra lucha social... ...y obviamente es parte de nuestro reconocimiento cultural buscar sus libros. Muy bien, para la gente que esté interesada, ¿dónde va a ser, cuándo... ...y toda la información que tú quieras brindar, números de teléfono o lo que tú gustes? Bueno, se va a brindar del 15 de enero al 31 de enero, es un intensivo que tiene 8 clases... ...desde las... va a ser los lunes, los miércoles y viernes, de 7 y media a 9 y media... ...en el teleférico verde... ¿De la noche? Sí, de la noche, sí, muy importante. En el teleférico verde, en la estación de Alto Brajes, en el Salón Cultural. Muy bien. Sí, bueno, queremos hacer un agradecimiento especial a la gente de mi teleférico que nos hace de este espacio y la verdad que hacemos un llamado abierto a todos a empoderarnos de los espacios públicos y llenarlos de arte y de cultura, ¿no? Muy bien. Sobre todo porque son nuevos espacios que ya empiezan a ser parte del patrimonio paseño. Y el teleférico verde muy accesible, ¿no? Te puedes bajar desde el Alto, desde la zona sur y te encuentras en Alto Brajes. Sí, eso también lo hemos pensado mucho, como que queremos que tengan... Bueno, el costo son 260 bolivianos, que incluye certificación e incluye también todo el material bibliográfico, ¿no? Muy bien, entonces 260 bolivianos, un intensivo que va a iniciar este 15 de enero, seguramente para más información, ya sabes, hay una página en Facebook bajo el nombre de Nuna, donde seguramente está toda la información. Sí. Nos ha visitado María Fernanda Rada. Si a ti te interesa el cine, si a una persona que está en casa le interesa relacionarse con la historia del cine latinoamericano, europeo y por supuesto boliviano, pues tienes esta alternativa en el teleférico verde, se va a llevar adelante y nosotros seguramente pasaremos esta información también a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, María Fernanda. Muchas gracias. Queremos decir que los cupos son limitados, así que escriban para reservar su espacio y en la primera clase abonan todo. Bueno, muchas gracias por el espacio, realmente ha sido un gusto. Muy bien, ya lo sabes, entonces tienes esta alternativa. A partir del 15 de enero se lleva adelante esta actividad, iniciando la gestión 2018, ¿por qué no aprender un poco acerca de historia del cine y también del cine boliviano? Hacemos una pausa y cuando retornemos hablamos del clima, qué es lo que va a suceder en esta temporada. Vamos a estar hablando acerca de los cambios climáticos y sobre todo de cómo es que usted tiene que prepararse para afrontarlos en todo nuestro país. Pausa y revolvemos.